Por lo que vos me contás es una gran empresa transnacional pero delictiva. Es una mafia, es mafia de varios países. ¿Detectaste que hay redes de trata en Argentina que tienen vínculos con algunos empresarios o mafiosos de otro país? ¿Encontraste vínculos con la política, la policía, con la justicia? Realmente yo entré mucho con el tema de política. Hay policía corrupta pero hay también policía no corrupta. Y con muchísimos problemas con el tema de periodismo. Porque varios periodistas por tema de dinero cubren esta información. Quiero decir que no toda policía, no toda generosidad, no todo político y no todo medio son corruptos en ese sentido. Pero hay corruptos y hay no corruptos. Chica o chico. Ojo, cuando te ofrecen algo muy bueno, con mucha plata y con viaje. ¿Por qué? Porque primero que necesitan a los proxenetas es que vos alejes a su familia. Donde tú vas a sentir sola o solo. Es un método que utilizan proxenetas ahora para atraer atención y capturar a las chicas y chicos.